Las autoridades de policía en Santander continúan realizando diferentes operativos para contrarrestar el narcomenudeo y también el narcotráfico aquí en esa región. De esta manera, pues en las últimas horas, a través de algunas requisas que se hicieron en una empresa de transporte intermunicipal de encomiendas, se descubrió que había encaletado como justamente como encomienda más de mil gramos de marihuana y 32 de clorhidrato de cocaína. De esta manera, posteriormente, pues se incautó esta droga para hacer su destrucción. Según lo informó la policía aquí en el departamento, pues esta encomienda venía desde Bogotá hacia Landazuri en Santander y se ha descubierto también que hacia diferentes municipios se están utilizando desde hace muchos años esta modalidad para poder llevar la droga a los diferentes sectores. Por eso se continúan realizando estos operativos y sobre todo para esta temporada de sembrina en donde incrementan las rutas estas personas pues dedicada a la producción y a la comercialización de estos tipos de estupefacientes como marihuana y cocaína. Estaremos muy pendientes de esos resultados y esos operativos que además hacen parte de todo el plan navidad que se ha establecido por parte de la fuerza pública aquí en el departamento de Santander y a nivel de todo el país. Información de nos va Paola Rodríguez y Albert Piñates para Noticias Telepetrol.